Hola que tal, buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a la segunda entrega de esta serie denominada La Armadura de Dios. Dios, sé que es un tiempo de gran bendición para ti y estamos orando porque esta verdad que tú puedas escuchar en este día la puedas aplicar de una manera perfecta y te bendecimos. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un saludo también de mi parte. Ya dio el saludo inicial a la pastora Judith y lo que queremos hacer es irnos adentrando rápidamente porque solamente tenemos media hora. Para lo cual te pido que volvamos a recapitular y hablar de nuestras Biblias en el libro de Efesios 6.10 Hoy vamos a ver la coraza de justicia, pero si tú por primera vez estás viendo este tema ya después vas a buscar el tema número uno, que estuvimos hablando del cinturón de la verdad y vamos a ver hoy cómo la verdad te introduce a la justicia y vamos a entender que la coraza de justicia es de la misma justicia de Dios pero no me quiero adelantar, para ello le pedimos a la pastora que nos lea Efesios 6.10 en adelante y dice la palabra de Dios Por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios Como lo vimos en el mensaje anterior, dijimos que eran cinco armas a la defensiva y una arma a la ofensiva que es la palabra de Dios como nos lo dice en Efesios 6.17 Pero ahorita vamos a adentrarnos a la verdad y a la justicia Te dice, ponte el cinturón de la verdad para que puedas entonces entrelazar tu coraza de justicia Ahora, ¿cómo vamos a establecer la verdad en tu vida para que esa verdad nos lleve a hacer a la justicia de Dios? Vamos a ir al libro de Isaías 42.3 para seguir avanzando No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé Por medio de la verdad traerá justicia Es una profecía que se estaba hablando desde 500 años, 400 años antes de la venida de Jesús Y ya se decía, ¿cómo iba a establecer su justicia? Pero la justicia se iba a establecer a partir de la verdad Nos vimos en el tema anterior, ¿cómo queda el cinto de la verdad? Y la verdad no es la realidad, la verdad es lo que emana del Evangelio Te dijimos que posiblemente tú estés viendo una realidad en tus hijos Posiblemente estás viendo una realidad, pero esa no es la verdad No están operando en su identidad como hijos La verdad la tenemos que establecer por medio de la palabra de Dios para establecer justicia Podemos establecer una promesa sobre ellos y decir Mis hijos son como olivos plantados alrededor de mi mesa Estoy estableciendo verdad sobre ellos Es una verdad en fe Podemos decir o podemos atraer a nosotros aquel versículo que dice Que nuestros hijos serán como saetas en manos de manos expertas Tus hijos van a honrar a su padre y a su madre y tendrán largura de vida Esas son las verdades que tenemos que establecer sobre la vida de ellos Y esa verdad se va a empezar a manifestar Es la forma en que tú, por medio de la verdad, estableces justicia Vamos a abrir nuestras Biblias y seguimos introduciendo en el libro de Romanos 5.1 Y dice la palabra de Dios Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Dice la palabra de Dios Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios Es la fe la que te introduce a la justicia de Dios Es la fe la que te introduce a la salvación Es la fe la herramienta espiritual que te lleva a la gracia Todo tiene que ser por fe En el libro de Romanos 1.17 Nos explica claramente que en el Evangelio La justicia de Dios se revela por medio de la fe y por fe Hasta el justo, y lo establece como ley Hasta el justo por la fe vivirá Mira, había dos formas de que tú O hay dos formas de que tú puedas establecer O tener la misma justicia de Dios Y entiende, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde Por lo tanto, tú no tienes que ver si a ti te corresponde O eres justo ante los hijos de Dios Tú tienes que ver que Dios te regaló su justicia Tú, lo único que estás haciendo es creyendo en la justicia que Él te regaló Para entenderlo, vamos a ver en Lucas 18 Del 10 en adelante Una parábola que nos explica claramente la justicia de Dios Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo, el otro publicano El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios Te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Más el publicano Estando lejos No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sin el que se golpeaba el pecho Diciendo Dios Sé propicio a mí, pecador Os digo Que éste Descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Yo te pregunto ¿Cuál de los dos fue el que bajó justificado ante los ojos de Dios? El que entendió de la propiciación Tienes que entender que la propiciación es un acto que Jesús hizo De reconciliación entre Dios y el hombre Y ese acto reconciliatorio fue por parte de Jesús hacia nosotros O por parte de Dios Dios se hizo hombre para que en su justicia tú fueras justificado Quiero irte adentrando más Hay dos formas en que tú puedas establecer justicia sobre tu vida Una es cumpliendo la ley Como Dios lo había establecido en el Antiguo Testamento Pero la otra Es el solo hecho de creer en el sacrificio de Jesús En que Él es el Señor Y Dios lo levantó de los muertos En ese simple acto de fe Tú o toda la justicia de Dios Empieza a ser parte de tu vida Y entiéndelo Justicia no es una doctrina Justicia no es un tema Justicia es una forma de vida Porque así como Dios es justo Así tú también lo eres Dios te regala su justicia Mira, vamos a ir a abrir el libro Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Romanos 3.23 en adelante ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho Otra vez bonita 3.23 A ver si dije bien Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación Por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados Nos establece y habla claramente Que es la propiciación La que te introduce a la justicia de Dios Entiéndelo El acto propiciatorio o propiciación Es un término 100% bíblico Dios lo estableció en el libro de Éxodo 25.17 Y harás un propiciatorio de oro fino Cuya longitud será de dos codos y medio Y su anchura de codo y medio Harás también dos querubines de oro Labrados a martillo los harás En los dos extremos del propiciatorio Harás pues un querubín en un extremo Y un querubín en el otro extremo De una pieza con el propiciatorio Harás los querubines en sus dos extremos Y los querubines Extenderán por encima las alas Cubriendo con sus alas el propiciatorio Sus rostros El uno en frente del otro Mirando al propiciatorio Los rostros de los querubines Y pondrás el propiciatorio Encima del arca Y en el arca Pondrás el testimonio que yo te daré Y de allí me declararé a ti Y hablaré contigo De sobre el propiciatorio De entre los dos querubines que están Sobre el arca del testimonio Todo lo que yo te mandare Para los hijos de Israel Amén Dice la palabra de Dios Que por primera vez Aparece el término propiciatorio En el antiguo testamento Simbolizaba aquella tapa De oro fino Que cubría el arca del pacto Arriba del propiciatorio Dice la palabra de Dios En el libro de Levítico 16 Ahí lo puedes ver claramente Cómo se hacían los sacrificios Pero lo más interesante Que habían dos Dos querubines De un extremo al otro Cubrían con sus alas el propiciatorio Y aún así Sobre el propiciatorio Dios hablaba Los querubines Le estaban recordando a Dios Este acto de reconciliación Para que la ira Ahí fuera consumado Y todo acto de propiciación Ahí quedara Ahí se estableció el perdón O se establecía el perdón Físicamente en el antiguo testamento Pero en el nuevo testamento Se establece el perdón universal O el perdón eterno Para todos aquellos que creemos En el acto propiciatorio de Jesús En el libro de 1 Juan 4.10 Nos dice y nos explica claramente Que el amor No consiste en cuánto tú amas a Dios Sino que Dios te amó primero El cual se dio en propiciación Por los pecados Y te he dicho que propiciación Significa el acto reconciliatorio De Dios hacia tu persona Entiéndelo así Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Hebreos 8.13 Y dice la palabra de Dios Porque seré propicio a sus injusticias Y nunca más me acordaré De sus pecados Y de sus iniquidades Nos vuelve a hablar De la propiciación O del acto conciliatorio Por parte de Dios a tu persona Entiéndelo Ese acto lo hizo Jesús Para que tú pudieras Alcanzar esa misma justicia Porque la otra forma En que tú pudieras alcanzar La justicia de Dios Es cumpliendo los mandamientos O la ley Y nos dice claramente En el libro de Romanos 3.10 Que no hay justo Ni a un uno No hay Dice en el libro de Deuteronomio 6.25 Que para poder alcanzar la justicia Tienes que cumplir con los mandamientos Dice la palabra de Dios Y vamos para allá Para hablar poquito En referente a la ley En el libro de Gálatas 3.10 En adelante Porque todos los que dependen De las obras de la ley Están bajo maldición Pues escrito está Maldito todo aquel Que no permaneciera En todas las cosas Escritas en el libro de la ley Para hacerlas Sigue Y que por la ley Ninguno se justifica Para con Dios Es evidente Porque el justo Por la fe Vivirá Y te dice claramente Que el justo La única forma de vida Es por medio De la fe No de tus obras Dice en el libro de Especios 2.8 En adelante Que la gracia Se establece Por regalo de Dios La fe Es la que te introduce Al favor de Dios Vamos ahora sí A ver O a recapitular El libro de Especios 6.14 Para que tú entiendas En qué O qué es la coraza de justicia Y cómo te vas a Tapar A tapar Con esa coraza Efesios 6.14 Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Y calzados Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Ahora bien Tú te vas a poner La coraza De justicia Y esa coraza Es de Dios No es tuya Por lo tanto Te vas a vestir Sobre la misma Justicia De Dios Y como justo Te corresponde Todo lo que a Dios Le corresponde Porque eres justo Ante los ojos de Dios ¿Qué le corresponde A un justo? Yo te preguntaría Todo Muy bien Es justo Que tú seas sano Es justo Que tú no padezcas Situaciones económicas Es justo Que tengas tu familia Sobre los principios De Dios Es justo Que haya en ti Sanación En todos los aspectos Es justo Que no tengas problemas De ninguna índole Porque se ha establecido Sobre tu vida La justicia De Dios No vayamos para allá Pero tú puedes leer Claramente En el libro de Romanos 5.17 Que reinarán en vida Los que se aprovechen O los que tomen Para sí La justicia De Dios Dice en 2 Corintios 5.21 Que Él se hizo pecado Para que Fuéramos justicia De Dios En Jesucristo Él es mi justicia Y como justo O como Ponerme Esa misma Armadura de justicia Me corresponde Lo que a Dios Le corresponde Por el solo hecho De creer En Jesús Pablo En el libro De Filipenses 3.9 En adelante Nos explica Claramente Cómo Se establecía La justicia De Dios En su vida Y esa justicia La estableció Pablo Por la fe En Jesucristo No por sus obras A partir De lo que la ley Pudiera haber hecho Él en cuanto A la ley Dice la palabra De Dios Que Él era fariseo De los meros meros Que era cumplidor De la ley En todos sus aspectos Pero todo aquello Lo echó como basura Para ganar Por medio del amor La justicia De Dios Que es por la fe Y nos lo confirma De esta manera Y ser hallado en Él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Sino la que es Por la fe de Cristo La justicia Que es de Dios Por la fe ¿Cuál era la justicia De Dios Por medio de la ley? Pablo mismo La recapitula Vamos a leer Del 3 en adelante Y dice la palabra De Dios Porque nosotros Somos la circuncisión Los que en espíritu Servimos a Dios Y nos gloriamos En Cristo Jesús No teniendo confianza En la carne Aunque yo también Tengo de que confiar En la carne Si alguno piensa Que tiene de que confiar En la carne Yo más Circuncidado Al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es En la ley Irreprensible Pero cuantas cosas Pablo es de la justicia De Dios Ahora Tú te vas a poner Esa armadura O esa coraza De justicia A partir De lo que Dios Como te lo dije Hace ratito Hizo por ti Vamos a leer La última parte Del libro de Romanos 3.21 en adelante Para que entendamos Claramente Del 21 al 26 Es como se establece La justicia de Dios En tu vida Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia de Dios Testificada por la ley Y por los profetas La justicia de Dios Por medio de la fe En Jesucristo Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es En Cristo Jesús A quien Dios Puso Como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa de haber Pasado por alto En su paciencia Los pecados pasados Con la mira De manifestar En este tiempo Su justicia A fin de que Él sea el justo Y el que justifica Al que es De la fe de Jesús Nos dice claramente Que Él es el que El justo Y el que justifica Por la fe Por lo tanto hermano Si viene un ataque Del enemigo En decirte Que tú eres indigno Para poder recibir Las promesas de Dios Tú te tienes que establecer O protegerte En esa coraza de justicia Y decir Yo soy Lo que la palabra de Dios Dice que soy Yo hablo Lo que la palabra de Dios Dice que hable Y yo establezco En mi vida Lo que la palabra de Dios Dice que establezca Ahora Todas las promesas Son mías Por el solo hecho De creer En Jesús Te amamos hermano Bendiciones Pues Dios ha hablado hoy De todas las situaciones Él ha sido Su juicio Su misericordia Ha sido por encima Del juicio Para con nosotros Él ha tenido suficiente misericordia Como para preparar Todo esto Y para en este tiempo Dice haber manifestado Su justicia A nuestra vida La justicia del hombre Y lo que nos acontece En el día a día No debería de ser Porque lo que Cristo Ganó en esa cruz Para nosotros Es una herencia Perfecta Para aquellos Que hemos padecido Una situación de salud Dice la palabra de Dios Que nos llevaría De gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Quiere decir Que es incorrecto O no estoy dentro Del pleno juicio de Dios Porque estoy enfermo No Es solamente que Satanás También habla ¿Sí? Esa es una realidad La verdad Y lo justo Y lo que te corresponde Es que tú creas Que Él Por su llaga Porque todo Él Fue hecho una llaga Por su llaga Tú ya fuiste sanado Si tienes una situación En tu casa Algo Nosotros somos Expertos en saber Lo que está aconteciendo En nuestro hogar Un espíritu de división Una discorria Cualquier situación Adversa que estamos padeciendo Y que no es justo Ante los ojos de Dios Porque lo que Él Ganó para nosotros Es una paz Que sobrepase Todo entendimiento Tú puedes voltear A los lados Y darte cuenta De que hay situaciones Que vienen en contra tuya Tú estás metido Inmerso en una batalla En una guerra Estás vestido Y te ajustas Y te sabes Con esta coraza De justicia Que te dice Que ha derribado Acá Toda altivez Y todo pensamiento Contrario Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y que te dice Mía es la justicia Y te la he regalado A ti A través de mí Hijo Jesús Acéptala Tómala Vívela Créela Vive Vive una realidad Distinta La realidad Que vino a unir Jesucristo Del cielo A la tierra Toma para ti Estas verdades Profundas Yo te invito Que yo sé Que ahora mismo El Espíritu Santo Te está hablando Lo que es justo Para tu vida Lo que es justo Lo que Él ganó No te conformes Con menos No tienes por qué Conformarte Dios ama Las familias Y ama Todo lo que tiene Que ver con Bendecirte Él ya lo dijo Es bien Decir a tu vida Eso es lo que Lo que Él ha anhelado Desde la eternidad Su deseo Para ti No ha cambiado Y hoy hablaba La palabra A través de mi amado Pastor Diciendo que no es Por cuanto tú le amas A Dios Sino porque Él te amó Primero Te bendigo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que yo lo veo Creo que Lo que es justo Lo que es justo Yo te amo Y eso es justo Lo que es justo